Yab y el Halloween Una leyenda irlandesa Que es la original Popular a la calabaza De Halloween Que ahora les voy a narrar A continuación Que ahora les voy a narrar el cuento Yab se dice que tenía El alma negra Era ladrón, embocador Y tramposo como Y era tramposo como Ningún otro más Terminaba sus costumbres Y su vida Yendo a la cantina A tomar sus vinos Y a lo más profundo Y abajo de las tierras Estaba El El diablo Rezando su maldad Y sus cosas malas Entonces el diablo está abajo El diablo Al darse cuenta Toda Entonces el diablo Al darse cuenta Las invocaciones Y las Y las robaciones Y las trampas Y las cosas malas Que hizo ya Planeo Planeo Y Y decidió Llevárselo Llevárselo Entonces Yab Siguió yendo A la cantina A la cantina Hasta que un día El diablo Decidió Llevárselo Y planear Llevárselo Entonces el diablo A las 4 de la mañana Se apareció Se fue del infierno Para aparecerse En la cantina El diablo Se apareció En la cantina Y antes de entrar En la cantina El diablo Se convirtió En una persona El diablo Apareció En la cantina Como una bella persona Y bonita Y un bello hombre Entonces el diablo Se apareció En la cantina Y empezó Y envió Y vio Al bello hombre Habló con él Sin saber Que era El mandingas El conocido Como el diablo Entonces Yab Y el visitante Empezaron a hablar Sin saber Que era El diablo Entonces Yab Empezó a hablar Con el diablo Empezaron A tomar Y a tomarse Algunos tragos Y se separaron A bailar Y a tomar Más Pero el diablo No soportó La bebedera De trago Y dijo Eso no es justo Eso no es justo Yab Paremos De tomar Cerveza Eso no es justo Yab Ya no quiero Tomar más cerveza Entonces el diablo No aguantó De la bebedera De Entonces Yab No No aguantó La bebedera Entonces Yab No aguantó Entonces el diablo No aguantó La bebedera Y la Y la borrachera De Yab Porque Yab Se emborrachó Entonces el diablo No aguantó Y le dijo A Yab Yab Te dejo Esta moneda Entonces El diablo Le dio Entonces Yab Se quedó Entonces La moneda En el bolsillo Es mía Recuerda Yab Digas Eres Ebirus Ebiraz La moneda El diablo Queda la marcada A Yab Entonces Yab hizo Lo que el diablo Le pidió Le pidió Entonces Cuando Yab Resol Las cosas Y la maldad Entonces Yab Y la magia negra Y las cosas malas Y malvadas Del diablo El diablo Ya planeas De todo Yab Llevárselo Entonces El diablo A los días Pero allá Cuando se muriera Ya Al morir No Entonces El diablo Le dijo Esto allá Yab Al morir No te lo olvidas Ir al infierno Porque te lo olvidas Iré por Iré por Iré Iré por ti Y te llevaré al infierno No te olvidas Antes de morir Irte al infierno Cuando mueras Vas a ir al infierno Bueno Diablo Bueno Mandingas Entonces Esa fue la planación De él Del diablo Llevarse allá Entonces Pero Un día Con una bebedera Y Y borrachera Y Y Alcohol Alcohol Y Alcohol Y con esa Tomadera Y alcohol Y trago Y licor Que el diablo Se tomaba Sufrió Un Una Un paro Un paro Un paro Un paro Respiratorio Cardiaco Y le dio Un infarto Agüedemio Cardio Por la bebedera De trago Y alcohol Que el alcohol Es muy dano Entonces Ya Siguió Tomando Siguió De alcohólico Siguió De alcohólico Y hasta que un día Sufrió Un paro Respiratorio Cardiaco Cardiaco Y sufrió Un paro Agüedemio Cardio Y Y Se Enfermó Terri Se Enfermó Entonces La Se Enfermó Gravemente Por la Tomadera Y Alcohólico Y murió Entonces La Antes De morir Subió Al cielo Pero Ya Al subir Al cielo Escuchó Una Voz Tú No Mereces De entrar Al cielo Tú Te Vas Para Al Infierno Entonces Ya Estaba Asustado Y Le Pidió Dios Perdóname No Te Voy a Perdonar No Mereces Perdón Tú Te Mereces Ir Para Infierno A Mi Cielo No Entras Recuerda Mi Cielo Solo Entran Menos Ya Estaba Muy Asustado Perdóname No Ya Te Dije Que A Mi Cielo Los Malos No Entran Tú Fuiste Muy Evocador Tramposo Hasta Ladrón Y Hacía Maldades No Tú No Mereces Entrar A Mi Cielo Por Favor Ya Te Dije Entonces Dios Se Enlojó Con Y Le Hizo Que La Puerta Cielo Era Aparece Un Ollo Y Agujero Oscuro Y Dios Ya Ven No Importa No No Me Importa Que Me Entrar Al Infierno Entonces Cuando Ya No 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 Le Hizo Caso A Dios Entonces El Agujero Vino Por Y Se Fue Al Infierno Entonces El Diablo Le Dijo A Ya Volverás A La Vida Pero Pagarás Por Todo Lo Que Hiciste Me Pagarás Por Todo Lo Que Hiciste En La Vida La Vida Su No Fue Buena La Vida Su La Vida Fue Mala En La Vida Que Fieriste Al Con Estar Y Hacer Maldades Y Hacer Embocador Y Ser Ladrón Y Ser Tamposo En La Vida Así Que Me Pagarás Por Todo Lo Que Su En La Vida Entonces El Grap Salió Al Entonces Grap Salió Entonces Grap Salió La Vida Convertió En Un Espíritu Y Láfter Y El Halloween Entonces Ya Se Aparecían Todos Los Halloween Y Y Y Y Y Y Ya Lo Envió Allá A La Vida Para Que Investigara Niños Groseros Y Desobedientes Para Que Se Llevara Para Para Que Se Llevará Para El Infierno Entonces Entonces Ya Ya No Pueda Hacer Nada Por Lo Malo Que Buena Vida Entonces Al Morir Al Morir Subió Al Cielo Dios No Le Dio Permiso Para Entrar Al Cielo Entonces Ya Le Tocó Ese Al Infierno Entonces Ya Se Fue Al Infierno Y El Diablo Dejó Que Ya Volviera La Vida Pero Convertió En Espíritu Entonces El Diablo Le Dejó Entonces Ya Se Quedó Con La Calabaza Del Diablo Y Así Ya De Láfter Y El Halloween